bienvenidos queridos amigos unidos en oración en este especial tiempo de preparación para las bodas del cordero este próximo 16 de septiembre del 2023 primero dios fiesta de trompetas del año 5.994 nos quedan solo dos días del año jubilar caraíta 5.993 termina mañana estamos haciendo la liturgia del día hoy día vamos a hacer la liturgia del día 14 pero hoy estamos exactamente en día 7 de septiembre el 7 de septiembre y ya les he dicho que estamos haciendo una preparatoria de esas liturgias de las últimas liturgias que vamos a celebrar en la iglesia porque de esto no se habla sé que soy la única que lo está haciendo de decir que se cumple el tiempo de los gentiles el fin del pacto de la nueva alianza y me fundamento en las escrituras esto no es idea mía este es un descubrimiento que hice como auxilio vida en misión eucarística maranata y está en apocalipsis 17 17 que es voluntad de dios que estemos viviendo estos momentos desastrosos dentro de la iglesia con todo lo que sucede con los pactos globales y sobre todo con este sínodo siniestro que destruye la iglesia y la legaliza los cambios todos con pactos confirma y está también en apocalipsis 15 8 ya se ha dicho que tienen que leerlo releerlo el que pueda lo escribe porque cuando uno escribe logra entender mejor ya entonces les doy la bienvenida a todos estemos tranquilos 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 y con los nervios propios que tiene toda novia ante las expectativas que vienen pero que sea la esperanza y la plena convicción en las lecturas que son las que yo les pido porque no tan solo les aviso el tiempo del fin de los tiempos de la iglesia porque tenemos que se cumple el pacto de la nueva alianza el ciclo el tiempo los gentiles para que entre en redención el pueblo judío el pueblo de israel y que también lo les servirá para todos los otros pueblos sin pactos entonces nosotros somos del pacto de la nueva alianza se concluye pasan cinco días después de que seamos participemos en el juicio en el tribunal de juicio de él de cristo entonces eso nunca nos hablan de eso pero bueno si es un día de juicio se llama john hadin día del juicio y es justamente yo quiero a un día de juicio lo mismo que john kippur para el pueblo judío el día de juicio es john kippur y que va a ser en la segunda venida en el año 2030 y para nosotros la iglesia ahora en el año 20 23 ese yo pero a porque así se le conoce también a fiesta de trompeta día del soplar porque se celebra el cumpleaños de adán cuando le insufló el aliento divino nuestro amado eterno a las narices a las fosas nasales el aliento el ruaja kodesh el espíritu divino para darle vida al primer hombre que fue creado por dios entonces se celebra el cumpleaños año de adán y ese cumpleaños este año va a ser el 5.994 porque va a terminar el año 5.993 que es un año 50 un año jubilar excepcional donde se cancelan las deudas se libera de la esclavitud y más encima se les da una indemnización a a todo aquel que es liberado de la esclavitud eso sucedió siempre eso es la ley shemita pero nosotros jamás se nos habla y como el mundo ya vive tan desconectado de la de la sagrada escritura y de dios del amado se olvidó de respetar eso de que las seis años se cultiva la tierra y el séptimo año se deja descansar y por eso vimos estos destrozos tan terribles que nunca habíamos visto como se llevan los los ríos que se desbordan y las inundaciones que se producen y como se llevan todos los cultivos se llevan todas las se llevan casas se llevan los animalitos se llevan las herramientas de trabajo se llevan todos como el desierto del sahara se han transformado en un océano los pobres camellos que nunca que son muy altos pero con el agua literalmente está el cuello los pobrecitos y todo eso produce un dolor para todos para los a todos los reinos se ven afectados entonces esto es porque estamos en un tiempo del fin un tiempo de juicio pero no del fin de la tierra todavía porque queda el séptimo milenio bien yo doy estas aplicaciones son los tres últimos días en que vamos a estar unidos en oración pero quiero decirles que vamos a seguir unidos no es que se termine porque porque yo tengo más de 300 audio y estos mismos auxilios maranata usted estos estos unidos en oración y los auxilios maranata que tengo muchos les van a servir para acompañarnos pero quiero que ustedes entiendan yo llevo sin parar desde el año 2021 cuando decidí abrir este canal este humilde canal y que doy gracias pública a mi amiga mayra y que están allá en en venezuela que es la única que sube los vídeos entonces imagínense son más de 300 vídeos porque los primeros me los subió mi hijo pero después mayra se ofreció para ayudarme yo creo que nunca pensó ni yo tampoco que íbamos a estar así entonces yo les pido que nos den que nos entiendan y nos comprendan que no es cosa que que no queramos sino que sencillamente hay mucho material sepan ustedes que hagan lo que puedan se trata que estos días estemos en mucho gozo con mucha esperanza que no nos angustiemos por favor que si no alcanzamos a hacer algo porque miren saben que si nosotros no disfrutamos no gozamos en la adoración no no debemos hacer la adoración así como para cumplirla no debemos gozar la adoración el amado se pone feliz y nosotros tenemos que transmitirles ese gozo de que hacemos la liturgia que la vamos la voy a dictar el tiro la del día 7 y el que puede mire es tan fácil ahora si uno pone la liturgia del día y es fácil es fácil así que miren ya me he pasado la introducción así que les digo que les doy una idea colonesense es un libro que no va a demorar más de unos minutos en escucharlo así es que por favor le hace esta carta a los colonesenses y les puedo asegurar que así se ven se escuchan todas las liturgias de estos días están en el salmo colonesenses 1 es del 9 al 14 el salmo es el 98 el señor manifestó su victoria porque estamos en un tiempo de la victoria y el evangelio es de lucas 5 del 1 al 11 el evangelio nuestro señor jesucristo y pasamos de pleno entonces este día excepcional del día 14 de septiembre un día que en el mundo en muchos países se le conoce como el día de la santa cruz y que hacemos ese mismo ejercicio que se hace que en chile y en otros países de latinoamérica el día 3 de mayo satanás a mí no me verás porque el día de la santa cruz dije mil veces jesús y que es el es que desde entonces que yo descubro el poder de autoexocismo que tiene la el santo nombre mara natal que es el que vino el que viene el todopoderoso que está en apocalipsis 14 y versículo 8 entonces es en el nombre del padre del hijo del espíritu santo que cubiertos con el manto de estrellas de maría y de san jose por los méritos de la infancia del divino niño jesús y en el santo nombre de jesucristo nuestro salvador único honramos a dios padre llenos del espíritu santo invocándolo ya sabemos con que con muchos salmos con escuchando con él con una simple palabra con esta oración poderosa mara nata porque es música para el cielo el que los hijos aquí en la tierra saludemos con este santo nombre que fue revelado hace más de 2000 años y que 2000 años y que en desde este canal yo lo estoy entregando y explicando y espero que lo hayan entendido porque como se presenta dios padre de los hijos y espíritu santos en apocalipsis 1 1 2 y 3 y en apocalipsis 1 4 está dios padre con dios espíritu santo y en apocalipsis 1 5 dice ir a jesucristo para él para que sepamos que está ahí están las tres personas no si es una maravilla y que decirle de las siete bendiciones que recibimos por y por sólo leer o escuchar apocalipsis diario alguien me preguntaba si yo no alcanzo a ser más que siete me van a quedar dos como miren que les quede claro el apocalipsis los siete se leen en ciclos de siete porque porque hay siete bendiciones y es en siete sumergidas en las aguas del jordán que en amán el sirio quedó libre de la lepra porque dios sabe que nosotros si no hubiera que se le quita la lepra la primera a a la primera inmersión en amán no se no se vuelve a meter pues entonces y por qué porque dios tiene estipulado todo en ciclos de siete en la ley yemita desde el génesis 1 1 son siete palabras que dicen en el principio dios creó el cielo y la tierra en esas siete palabras en hebreo que tiene 28 letras un 7 por 4 está todo todo el plan salvífico es una frase un versículo clave no puedo explicar más porque es no podemos aprender ahora última hora entonces por eso dios dio la la clave y mitad y la y bueno miren prepárense con gozo y pasamos de lleno con la antífona de entrada tú eres justo señor y tus juicios son rectos tratame conforme a tu bondad señor dios que nos has redimido para hacernos hijos tuyos míranos siempre con amor de padre para que cuantos hemos creído en cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna nosotros tenemos promesa eternal queridos hermanos y por eso tenemos que irnos para las bodas del cordero y nos rescata el amado al sonar de la final trompeta por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos también lectura colosenses 3 del versículo 12 al 17 hermanos como elegidos de dios sus santos llamados revístanse de sentimientos de profunda compasión practiquen la benevolencia en la humildad de la dulzura la paciencia soportándose los unos a los otros y perdonándose mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro el señor los ha perdonado hagan ustedes lo mismo sobre todo revístanse del amor que es el vínculo de la perfección que la paz de cristo reine en sus corazones esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo y vivan en la acción de gracias que la palabra de cristo habiten ustedes con toda su riqueza instruyanse en la verdadera sabiduría corrigiéndose los unos a los otros canten a dios con gratitud y de todo corazón salmos himnos y cantos inspirados todo lo que puedan decir o realizar háganlo siempre en nombre del señor jesús dando gracias por él a dios padre palabra de dios la comunidad es motivada para practicar la caridad cristiana a cabalidad ya que el pecado destruye la las relaciones mutuas y condiciona el crecimiento hacia el hombre nuevo por el contrario hay que revestirse de la nueva condición es decir de cristo hay que entrar en el dinamismo de una nueva creación en la que el hombre se renueva a imagen de su creador obras de caridad reconciliación con todo el que hayan dificultades esforcémonos eso es lo que quiere dios o sea que estemos libres de toda aspereza con el prójimo entonces en el diario vivir dentro de nuestro hogar es donde mejor tenemos que empezar a vivir el evangelio la palabra del señor el salmo miren es el último salmo el salmo 150 y está indicándonos esto el final pues se concluye porque el salterio tiene una función de liturgia de adoración al padre nuestro ese es eso es en esencia toda misa está enfocada para que adoremos alabemos glorifiquemos al creador a través de el espíritu santo santificador con el sacrificio redentor de nuestro señor jesucristo que nos redimió la cruz y pagó por nuestra miseria para limpiarnos y por eso tan importante que es la eucaristía el sacramento de la eucaristía fuente de todas las gracias y por eso el enemigo se instaló asaltó la silla petrina y la está destruyendo y ya por eso nos queda tan poco muy poco nos queda de la iglesia todo lo que estamos viendo no entro en detalles porque sobran sobran porque no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere escuchar tremendo lo que se está viviendo vamos a pasar al evangelio y dice aleluya aleluya si nos amamos los unos a los otros dios permanece en nosotros y el amor de dios ha llegado a su plenitud y es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo la asignación simple piensen que en la semita en la semana 70 de daniel en la gran mayoría que se queda no sabe asignarse entonces pero si hacen una cruz sencilla en el nombre del padre la mente de dios el del hijo en el corazón porque ahí está el hijo por favor no por abajo la ponen hacen una cruz horrorosa eso es enraizarse en el mundo que eso es lo que quiere el demonio que que esté enraizado en el mundo no y él en nombre del padre del hijo en el corazón del espíritu santo en nombre del padre del hijo del espíritu santo donde está el espíritu santo en el verbo creador pues por eso es de hombre izquierdo a hombre derecho para cruzar en el verbo cuando te han explicado esto querido hermano cuando cuando nos lo explicaron tan sencillo pero tan poderoso y si te enfatizó la asignación la santa cruz que es la centralidad de nuestra salvación evangelio de el señor jesucristo según lucas 6 versículos 27 al 36 jesús dijo a sus discípulos yo les digo a ustedes que me escuchan a mis nazos enemigos hagan el bien a los que los odian bendigan a los que los maldicen rueguen por los que los de afaman difaman al que te pegue en una mejilla preséntale también la otra al que te quite el manto no le niegues la túnica dale a todo el que te pida y al que tome lo tuyo no se lo reclames hagan por los demás lo que quieren que los demás hagan por ustedes si aman a aquellos que los aman qué mérito tienen porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman si hacen el bien a aquellos que lo hacen a ustedes qué mérito tienen eso lo hacen también los pecadores y si prestas a aquellos de quienes esperan recibir qué mérito tienen también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo amen a sus enemigos hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del altísimo porque él es bueno con los desagradecidos y los malos sean misericordiosos como el padre de ustedes es misericordioso palabra del señor todo lo que les acababa de decir aquí está amar al enemigo al que nos traiciona es más fácil decir lo que hacerlo queridos hermanos pero porque empecemos por los cercanos por los familiares por la casa y lo otro es que es tan fácil la ley de dios tan sencilla hay que hacerle al otro lo que nos gustaría hicieran con nosotros entonces súper sencillo ni ni siquiera tienes que acordarte exacto del decálogo que la gran mayoría no se lo sabe los 10 mandamientos pero aquí está el resumen hacer al otro lo que nos gustaría hicieran con nosotros y ahí está todo tan sencillo es muy común hoy amar a quienes nos aman hacer el bien a quienes nos lo hacen y prestar a quienes sabemos que lo van a devolver sin duda es una conducta muy razonada o calculadora pero que no compromete a nada si verdaderamente somos creyentes que es lo que nos distingue de los que no lo son y que no tienen fe jesús nos pide algo más amar al prójimo hacer el bien y prestar sin esperar recompensa pues eso es lo que hace dios con nosotros que nos ama primero para que nosotros le amemos dios nuestro fuente de amor sincero y de paz concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón por jesucristo nuestro señor y decimos todos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona señor nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén cordero de dios que quitan los pecados del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitan los pecados del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitan los pecados del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quitan los pecados del mundo y dice el sacerdote añade bienaventurado los invitados al banquete de las bodas del cordero a la cena del señor que es la cuarta bendición apocalipsis 19 9 y contestamos la asamblea señor no soy digno de que entres en mi casa una sola palabra y mi alma sana está esa palabra es maranata maranata el que es el que vino el que viene a buscarnos para las bodas del cordero nos rescata del inframundo si ya estamos prácticamente en un inframundo con tanta demonios sueltos y con tanto porque han disminuido la misa porque están destruyendo hace rato la eucaristía gracias señor completa en nosotros tu obra redentora y danos la comunión espiritual y damos gracias porque sabemos que él nos ama y se da a nosotros para sanarnos y prepararnos en este gran momento como la novia arrepentidos somos pecadores arrepentidos y como dimas que fue el primer canonizado al cielo directo con jesús te pedimos señor danos la comunión espiritual amén aleluya y damos gracias damos gracias a todos los que en el cielo rezan por nosotros nuestros seres queridos que nos han precedido en la partida por todos los santos y santas de dios por los coros angélicos y en especial a este ayudante silencioso de los ángeles custodios que están encargados de la salvación de nuestras almas yo en especial los saludo a mis amados ángeles custodios ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día cuida mis dulces sueños y despiértame con alegría con dios me acuesto con dios me levanto con la gracia y favor del espíritu santo san miguel arcángel defiéndenos en la batalla hacen nuestro amparo ante la perversidad y hace chanzas del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas amén aleluya san miguel arcángel ruega por nosotros san gabriel arcángel ruega por nosotros san rafael arcángel devuélvenos salud física mental y espiritual ahora y siempre amén aleluya todos juntos hacemos la oración de unidad la oración de la llama de amor entregada por el sagrado corazón de jesús para el triunfo del inmaculado corazón de maría mi adorable jesús que nuestros pies vayan juntos que nuestras manos recojan unidas que nuestros corazones latan al unísono que nuestro interior sienta lo mismo que el pensamiento de nuestras mentes sea uno que nuestros oídos escuchen juntos el silencio que nuestras miradas se compone en profundamente fundiéndose la una en la otra que nuestros labios supliquen juntos al eterno padre para alcanzar misericordia amén jesús dijo que a través de esta oración satanás queda ciego y las almas no serán inducidas al pecado amén aleluya jesús bendice y salva a los niños maranata ven señor jesús preciosa sangre de jesús bautiza a los niños y a los adoradores maranata ven señor jesús 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 jose y maría los amos salven almas jesús jose y maría los amos salven almas jesús jose y maría los salmos salven almas no se olviden salmo 27 23 24 51 bueno tantos salmos hermosos pero no sientan presión por favor hagan todo con gozo lo que pasa que tenemos que intensificar la oración por para que se despierten muchos y para protegernos también porque hay que protegerse y por eso el auto exorcismo maranata hay que hacerlo bien frecuentemente en todo momento puede estar pronunciando maranata así como las personas hoy día viven como tan dependientes del celular y conectados en red y todo dejen eso eso hay que dejarlo yo entiendo hoy día porque dios me sacó de esto yo no yo no soy de la tecnología y me ha servido porque es muy útil me ha servido poder para poder me comunicar con ustedes pero sólo para eso el abuso yo me disculpan pero yo no no acepto me mandan notificaciones de amistad no es que no quiera tenerlas con ustedes yo aquí a través de unidos en oración en los auxilios maranata y a los más de 300 vídeos que en este tiempo hemos podido entregar y están los libros que ya el 8 van a estar entonces recen para que estén porque por lo menos estamos en eso estamos a full time dios me los cuide me los bendiga y unidos en oración los unos por los otros amén aleluya ven señor jesús